¿Lo ve como presidente en algún momento? En algún momento puede ser. ¿A Pujaro? Yo sí, lo veo totalmente. Una persona que hoy tiene un perfil, digamos, está dentro de los cinco gobernadores mejor vistos del país, con medidas que no son simpáticas. Creo que hay un microclima a veces de la parte pública. El domingo después de la ley jubilatoria, él fue a la doma de Colón y había 21 personas. No pudo caminar, digamos. Creo que hay una aceptación de la gestión de Maxi. Yo no apuraría los tiempos, digamos, de atropellar. Va a depender mucho de mi ley. Mi ley creo que si llega con mucha sostenibilidad política adentro de tres años puede ser reelecto. Si mi ley no llega a hacer eso, hoy creo que hay un acuerdo explícito o no entre Cristina Kirchner y mi ley. Digamos, vos pegame, yo te pego. Lo quiso hacer Macri en su momento y bueno, se pasó de los rojas hasta que ganó Alberto Fernández. El momento de polarizar. Claro, no queda nada en el medio. Es quinerismo, antiquinerismo. Es mileísmo, antimileísmo, digamos. A parte de... Es decir que mi ley está repitiendo el populismo pero desde otro sector. Mi ley es un populismo de derecha y tiene un populismo de izquierda, digamos. Al final se toca, digamos. A ver, son dos populismos. Y en esos dos polos, usted lo ve a Pujaro ahí. Por supuesto, yo Pujaro lo veo en el medio. A ver, Pujaro nunca va a acompañar el ajuste a la educación pública. Me parece que por hoy, en el medio tiene que haber algo, digamos. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!